No existe nada más tierno que la ternura Nada más bello y dulce que la dulzura Hablar tierno y calmado entre criaturas Decir las cosas bellas con mucha dulzura No habría tanta violencia, tanta bravura Si cada cosa fuese con frecuencia, paz y hermosura Decir las cosas tiernas con habla pura Hablar tranquilamente y con premura Ser tierno con semejante Ser dulce con tus amantes Tranquilo en cada momento Hacer un mundo de amor inmenso ¡Gracias! ¡Gracias! No habría tanta violencia, tanta bravura Si cada cosa fuese con frecuencia, paz y hermosura Decir las cosas tiernas con habla pura Hablar tranquilamente y con premura Ser tierno con semejante Ser tierno con semejante Ser tierno con semejante Ser dulce con tus amantes Tranquilo en cada momento Tranquilo en cada momento Ser tierno con semejante Ser tierno con semejante Ser dulce con tus amantes Tranquilo en cada momento Crear un mundo de amor inmenso hacer un mundo de amor inmenso Raisendol ¡Gracias!